El ex ministro de Defensa de Cultura, Jorge Nieto, a quien saludamos ya esta noche. ¿Cómo está usted, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Gracias por la invitación. Ahí lo recibo con Arequipa para que comencemos bien entonces esta conversación. Lo primero es preguntarle, por suerte, por lo que hemos seguido en Arequipa, el tema del coronavirus ha ido en una curva descendente, afortunadamente. ¿Cómo observa la evolución de la pandemia, para empezar? Bueno, efectivamente, como dices, Enrique, hay una curva descendente en las cifras de mortalidad y también de contagios, pero eso no nos debe hacer bajar la guardia. Al contrario, aprendamos de lo que está pasando en otras latitudes que han tomado confianza una vez que las cifras parecían declinar y hoy están enfrentando un rebote en algunos casos bastante grave. De modo que tenemos que mantener las precauciones, mantener la distancia social, el uso de las mascarillas, en fin, la exigencia de protocolos que nos permitan controlar y seguir controlando la pandemia hasta abatirla. Usted ha mencionado a mi tierra, a mi ciudad natal. Creo que un aprendizaje también de la pandemia es que tenemos que elegir mejores gobiernos regionales. A veces, en discursos radicales, extremistas, lo que viene es con la incompetencia y la insensibilidad. Definitivamente. Y el radicalismo, como querramos llamarlo, autoritarismo, populismo en todas sus vertientes, antisistemismo, ¿no? Se supone que sería, pues, una amenaza, sobre todo en circunstancias como estas, donde para el electorado o parte del electorado se convierte, pues, en terreno fértil para este tipo de ideas. ¿Cómo combatirlo desde, por supuesto, el espacio democrático? Bueno, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental, que es que el mejor combate al extremismo, al radicalismo, es el combate al mercantilismo. Porque hemos llegado a esta situación en el país, porque tenemos un Estado que muchas veces está capturado por la corrupción. Y, por tanto, la autoridad no responde al interés público, sino responde a distinto tipo de intereses privados. Entonces, la principal manera de combatir el extremismo, el radicalismo, eso que se llama el populismo, es combatir el mercantilismo. Si no ponemos las cosas parejas para todos, si no hacemos cambios sustantivos en la situación que permitan que en el mercado y en la competencia participen la mayoría en condiciones de igualdad, entonces vamos a seguir teniendo este sentimiento de desgano, de enojo, de rencor, que finalmente deriva en posiciones como esa. Por tanto, lo que tenemos que hacer es poner la cancha pareja para todos. Y eso supone que hay que hacer cambios fuertes, aunque cambios hechos con inteligencia. Se confunde efectivamente la defensa del, o mejor dicho, el accionar del mercantilismo, como usted lo acaba de recordar, con el libre mercado. Eso también es un problema a la hora de la traducción política, porque en estos momentos no se sabe bien si el electorado va a estar, por ejemplo, a favor del desarrollo del mercado o de la economía social del mercado, como la define la constitución del Perú, o se va a ir hacia el otro lado. Eso también hay un problema en la traducción. Bueno, la gente no es tonta, la gente sabe muy bien lo que quiere, no quiere Venezuela, quiere un país que prospere. Por tanto, la gente sabe que lo que tiene que hacer es preservar lo que se hizo bien, pero cambiar el abuso, cambiar la componenda, cambiar esta resolución de los problemas nacionales entre pequeños grupos, entre clubes, el de la construcción, pero tantos otros clubes que existen en el manejo de la economía nacional y que no nos hacen bien, porque limitan el mercado, limitan la competencia y terminan haciendo quedar mal a la inversión privada, porque finalmente no son inversión privada, es la captura del presupuesto de todos en favor de grupos muy puntuales. Por tanto, yo creo que la población peruana necesita, quiere que se despliegue el mercado, pero en donde puedan participar todos. Tiene competencia, pero que tengamos efectivamente esa posibilidad de competir y que no haya grupos que finalmente terminan copando mercados y abusando del mercado, colocando precios que están muy por encima de lo que deben costar las cosas a nivel internacional y que generan un gran desportento. Vuelvo a decirle, la manera de combatir el extremismo, populismo, radicalismo, es combatir el mercantilismo. Eso es fundamental. Interesante variable. Todos los que hemos estado cerca del debate sabemos que el partido de buen gobierno que usted lidera, usted ha intentado inscribir a este partido. Claramente las circunstancias se han presentado muy cuesta arriba y ahora queda una realidad, que es que el 30 de septiembre, si usted quiere participar como precandidato en alguna instancia, tiene que estar inscrito en algún partido. El señor Aurio Segarra, de Todos por Perú, señaló, bueno, de Todos por Perú, una facción, se supone, porque el partido parece que tiene problemas ahí con su dirigencia, pero él ha señalado que en los últimos días, entre otros personajes, conversaron con usted, con Miras, pues, para su inscripción. ¿Esto está definido? Primero, quisiera referirme al tema inicial que usted ha planteado en su intervención. Efectivamente, el partido del buen gobierno hizo el esfuerzo por constituirse como partido legalmente establecido. Hicimos y hicimos un gran esfuerzo en todo el país para constituir el partido. El partido hoy día ya existe. De hecho, vengo a esta conversación después de tener una reunión con 100 dirigentes nacionales de todo el país a través de los medios de comunicación que son tan eficientes para poder realizar estas coordinaciones, en las cuales hemos contratado que no estamos en condiciones de presentar nuestro expediente ante el jurado nacional de elecciones en el plazo que el Congreso impuso de manera arbitraria y sin compensar los 120 días de paralización de la vida pública. De modo que no vamos a poder llegar al plazo del 30 de septiembre y eso es una noticia que no nos gusta, pero que hay que reconocerla como tal. Como lo dije en reiteradas oportunidades, nosotros hemos tomado la tarea más difícil, que es la de construir instituciones. No queremos un taxi para llegar a Palacio de Gobierno. Queremos construir instituciones y construir un partido político. Esa tarea más difícil la estamos haciendo y el partido del buen gobierno que ya existe, se registrará en el curso del segundo semestre de este año porque no se agota ni en las elecciones del 2021 ni en una sola candidatura. Tenemos tarea por delante, hay que construir partidos verdaderamente existentes y ese es nuestro trabajo. En relación a las declaraciones del señor Ávarez Agarra, yo debo decir que no hablo con él hace más de un año, pero sí se acercó a uno de mis colaboradores e hizo llegar una propuesta de una candidatura mía a través de su partido, si es que la otra parte del partido se ha venido. Como lo he dicho también a la otra parte del partido, yo no estaba buscando un lugar para mí como candidato porque yo estoy en el esfuerzo de construir un partido. Por tanto, cualquier arreglo se trataba de una alianza de partidos que tuvieran coincidencias programáticas, que tuvieran posibilidad de hacer cosas juntos. De modo que como la otra parte está más bien esperando el resultado del jurado nacional de elecciones, que debe fallar el diferendo que tienen entre ellos para resolver su situación interna. Entonces, la conversación acabó y yo agradezco, aprovecho la circunstancia para agradecerle a Ávarez Agarra haber pensado en mí como una posibilidad y al mismo tiempo para señalar que finalmente yo no soy un candidato suelto buscando un cuerpo, como lo grafica hoy día en su caricatura, Carlin tan agudo, tan ingenioso, sino que soy el líder, la persona que encabeza la construcción de un partido político porque el país lo que necesita son instituciones que vertebren políticamente el país. ¿Eso quiere decir que no va a colaborar para estas elecciones con ninguna de las posibilidades que están inscritas? Bueno, de las que están inscritas, no. Eso sin duda. No tenemos en este momento eso en el horizonte. No estamos construyendo una alianza en ese sentido. Hemos conversado con muchos partidos durante todo este tiempo porque se requiere conversar entre los políticos para saber qué están pensando. Lo que viene en el país es muy complicado. El próximo gobierno, quien quiera que tenga que consumirlo, tiene que ser un gobierno de emergencia nacional y de unidad nacional. Tener el sentido de la urgencia de lo que se necesita como planes de acción inmediata, inmediatos que permitan dominar en definitiva la pandemia, pero al mismo tiempo generar las ofertas de empleo que la población necesita para poder llevar a su casa pan. Por tanto, tiene que haber una urgencia muy clara y al mismo tiempo tiene que ser un gobierno de unidad nacional. No estoy convencido que el Perú puede ser en los próximos 20 años un país desarrollado, pero para hacerlo necesita lograr que todas sus capacidades que tampoco abundan, lo estamos viendo hoy día en lo que comienza a conviviarse con el ser electoral, tiene que unir esas capacidades en un gobierno que convoque, que concerte, que logre que todas sus capacidades sean puestas al servicio del país. Si lo hacemos, tendremos un destino claro, que es el de ser un país desarrollado con igualdad de oportunidades para todos. Si no, podremos tener una gestión muy complicada. Antes de irnos a la pausa, entonces, permítanme insistir para que le quede claro a los televidentes. El partido del buen gobierno, que como hacemos, todavía no tiene inscripción, ¿podría aliarse con alguna otra organización para las elecciones del próximo año? Se lo digo en la línea de lo que el partido Morado ha hecho con Fuerza Ciudadana. Para participar en el próximo proceso electoral con alguna de las organizaciones que ya tienen registro, no. Ok, ok. Bueno, vamos a ir a una pausa, entonces, y regresamos con Jorge Nieto. Precisamente usted nos acaba de hacer un rápido diagnóstico de lo que estamos enfrentando y las posibilidades del país. ¿Cuáles son las grandes amenazas en la elección del 2022? Jorge Nieto líder del partido del buen gobierno nos acaba de confirmar antes de la pausa que su agrupación, que todavía no cuenta con inscripción, no va a aliarse con ninguna otra que sí la tenga para las elecciones del 21 y que él mismo no está pensando, entonces, en ser candidato. Apuesta por el desarrollo de este partido para los próximos años. Y es, por supuesto, la construcción de una organización seria es la tarea que, en este caso, pues, el Perú debería agradecer. Estamos viendo atomización, estamos viendo, usted se refería a los partidos taxi. Bueno, en estos días, Juan de la Puente señalaba que ya no era la antipolítica, sino la contrapolítica. Esta suerte de feria, ¿no?, desembozada con respecto a ver qué ocurre. Si a esto le sumamos la amenaza del radicalismo, como lo querramos llamar, con la que comenzamos esta conversación, y ya este estado de esclerosis en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que tenemos en los últimos años y que, bueno, realmente no salimos de esto. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué tipo de elección vamos a enfrentar el próximo año? ¿Qué es lo que nos estamos jugando? Y, en todo caso, ¿cómo salir de estas evidentes nubes negras que están en el horizonte institucional peruano, Jorge? Bueno, Enrique, alguien tiene que hacer la tarea difícil. Alguien tiene que hacerse cargo de vertebrar políticamente al país. El día de ayer tuve una reunión con un conjunto de jóvenes de todo el país discutiendo la visión del futuro para el país, lo que quieren, lo que necesitan, cuáles son sus apetencias en su futuro, en el horizonte que se les abre por delante. Creo que este trabajo con los jóvenes es fundamental porque necesitamos construir liderazgos. El Perú tiene un déficit de liderazgo, lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo ahora, tiene un déficit de liderazgo político. Hay, por supuesto, gente muy capaz y muy competente que tiene habilidades en muchas ramas del saber y de conocimiento, pero lo que necesitamos es reconocer que el liderazgo político tiene características que son las que el país necesita hoy día para enfrentar a estos errores. ¿Qué riesgos se enfrentan? La pandemia nos ha desnudado, lo han dicho reiteradas veces muchas personas. ¿Y qué ha mostrado? Ha mostrado un país con profundas desigualdades, por un lado, y un país con un Estado muy pobre, con muchas dificultades para hacerse cargo de su tarea como Estado. Frente a esa situación, yo veo dos lecturas, en mi opinión, equivocadas. Hay la lectura de los que dicen, aquí no ha pasado nada, sí hay detalles por resolver, pero tenemos que seguir haciendo como hacíamos ayer. Pero como hacíamos ayer, nos ha llevado a esta situación que la pandemia nos ha mostrado con crudeza. Ese inmovilismo le hace daño al país y abre el espacio para el desarrollo de posiciones extremistas. ¿Por qué? Porque esa forma de ver las cosas contemporiza con el mercantilismo y con la manera en la cual la corrupción se ha entronizado en nuestro Estado. Eso tiene que ser combatido y ese es el combate principal que hay que dar. Pero la segunda lectura de la situación es aquella que piensa que tenemos que producir un retroceso a miradas estatistas en la solución de los problemas nacionales. O sea, nos ofrecen como salida Venezuela o el Perú de 1985 a 1987. Bueno, eso tampoco es solución. Hay que construir una salida que preserve aquello que hemos hecho bien, pero que produzca cambios, que genere una defensa, un impulso del mercado y de la competencia, pero con todos en ella, participando en igualdad de condiciones, de modo que el progreso sea para todos. Eso supone cambios sustantivos, sin ninguna duda. Y eso es lo que hay que enfrentar. En un contexto de polarización, por un lado, pero por otro lado, de disgregación de las opciones políticas, se va a requerir mucha habilidad política, una mirada estatal de la política que nos permita componer una fuerza nacional, que nos permita componer un gobierno y una visión, y que con esa visión, con ese gobierno, con esa fuerza, podamos atravesar ese periodo corto, probablemente que nos va a ser muy difícil atravesar. Por eso, yo creo que lo que necesitamos en este momento es tener al mando en el gobierno que surge, que emerge de 2021, una mirada política, una mirada de Estado, que nos permita marcar el rumbo y resolver los temas que no van a ser fáciles de resolver. Muy bien. Muchas gracias, Jorge Nieto, por esta conversación.